Sí, buenas tardes. Estamos aquí en el Centro Pro, estamos en México, todos los papás, los padres de familia de los 43 muchachos desaparecidos. Nosotros queremos invitar a toda la sociedad civil, a todas las organizaciones, a que nos apoyen, que nos sigan apoyando, porque queremos que se haga una marcha ahora al aniversario que fueron desaparecidos nuestros hijos, y que sigan con nosotros, como hasta ahora lo han hecho, y decirles también a mi hijo y a todos los muchachos donde quiera que se encuentren, que los vamos a encontrar, aunque tardemos, pero sabemos que no pararemos como padres y estaremos en la lucha. Gracias.